El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? ¡Es palma! ¡Flash! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos a hacer una competencia! ¿Quién fue la más? ¡Alto! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Tú crees que los superhéroes son como niños? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte En serio, vamos a conducirlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Spiderman, ¿qué te pasa? ¡Estoy triste! ¿Y por qué estás triste? Porque todos quieren a los superhéroes y a mí nadie me quiere Tranquilo, Spiderman, si te quieres Tú sí quieres a Spiderman ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Spiderman, suéltala, Spiderman, suéltala No, suéltala, suéltala ¿Tú crees que Spiderman pudo soltar a mi amiga? La chica que dio a luz en un parque ¿Tú qué harías si te llega a suceder algo así? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro Hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? ¿Qué te pasó? Spiderman se convirtió en perro Tranquilo, Spiderman No, no, un perro bravo ¡Muere con la amiga! ¿Tú crees que mi amiga pudo salvarse de Spiderman? Flash, Flash, ¿qué estás haciendo? Te voy a escapar de la casa de Spiderman porque me atrapó ¡Le mueres de Spiderman! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Tú crees que Spiderman está bien lo que está haciendo? La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta ¿Usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado abandonado ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? La señora que atrapó a un espíritu ¡Papá, esa no es la vecina! Sí, parece que atrapó algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? ¡Spiderman, Spiderman, te voy a presentar una amiga! ¡Ponte la Spiderman, ponte para que te veas guapo, para que te veas guapo! ¡Wow! ¿Tú crees que Spiderman se enamoró de mi amiga? ¡No!